Hola, buenas tardes amigos. Inauguramos una nueva sección en la web del Magic, aprovechando la tecnología y los medios audiovisuales modernos. En esta sección vamos a intentar ofreceros cosas que van apareciendo en la actualidad del panorama internacional ajedrecístico, o bien también extremeño o nacional, cosas que nos lleven un poquito la atención. Una de las últimas noticias que más sensación han dado dentro del mundillo ajedrecístico ha sido saber que Gary Kasparov, no ya que volviera a jugar contra Carpo, sino que había comenzado una nueva tarea, la tarea de entrenador, concretamente trabajando con Magnus Carlsen. Cuando saltó esta noticia, nosotros la comentamos mucho en Barcelona, en Moncada, cuando estábamos disputando el Campeonato de España, y algunos grandes maestros decían que realmente Kasparov debería estar bastante agobiado de dinero para realizar esta labor. Yo no sé si realmente Kasparov le está cobrando mucho a Magnus Carlsen, pero lo que sí parece evidente es que Carlsen, el nuevo Carlsen, nos está sorprendiendo. De hecho aquí en el supertorneo de Najin lleva 3,5 de 4 y cuenta sus partidas casi por victoria. Excepto unas tablas que consiguió a duras penas el chino Wang jugando con blancas contra Magnus, pues realmente parece que esas lecciones que ha recibido de Gary Kasparov están dando su provecho. Yo sin embargo me he fijado en una posición, en una partida que intenté seguir en directo, lo que pasa que la hora es bastante intempestiva, pero de vez en cuando me conectaba y intentaba seguir un poquito la posición y me quedo casi con la posición final, porque me extrañó que Magnus, que tiene una gran capacidad táctica, no viera un precioso remate para finalizar su partida y sin embargo optara por una solución mucho más prosaica. En esta posición, en la posición que estáis viendo, el blanco tiene un fuerte ataque, un fuerte ataque por la debilidad del rey negro, las casillas F6 y CH6 dominadas por el caballo y hay una clara vía de penetración para la dama a través de la ruta H3-H6, incluso amenazando un posible mate en dos. Magnus en este caso, con poco tiempo en el reloj, prefirió una solución mucho más pragmática, de hecho, durante la partida con Topalov, en la jugada 37, él jugó caballo E3, las negras cambiaron, caballo por E3, dama por E3, dama a4, intentando un poquito de contrajuego, con apenas pocos segundos en el reloj para superar las 40 jugadas, y aquí ya, bueno, las negras van a perder rápido, dama por G5, dama por E4, rey a1, y bueno, esta posición es prácticamente indefendible, Topalov hizo una jugada más, torre 8, y tras torre C1 de Magnus, el número uno mundial, el vulgaro Topalov decidió abandonar. Así fue como transcurrió la partida, y Magnus anotaba su segunda victoria consecutiva en este super torneo, pero sin embargo, Magnus tenía una solución, bueno, tal vez mucho más atractiva, en esta posición, en la posición inicial, que no considero, tal vez vio la solución tan sencilla, que no buscó la belleza, pero a nosotros como aficionados, como gente que estamos viendo ajedrez, pues nos gustan los remates espectaculares. En este caso la jugada dama H3, es una jugada muy fuerte, la amenaza es evidente, es dama H6 jaque, rey G8, y caballo H3 mate. Por lo tanto, parece que la única jugada que pueden hacer las negras para defenderse, es torre H8, y aquí es donde viene esa pequeña secuencia, muy brillante, muy bonita, que permite terminar, setenciar rápidamente la partida. Dama por H8, sacrificando la dama, rey por H8, y ahora tras torre H1, haga lo que haga el rey, las negras pierden la dama. En este caso, si por ejemplo juegan rey G7, bueno, es fácil ver que torre H7 gana la dama, y si rey G8, pues reciben un jaque doble de caballo. Bueno, con esto terminamos, y bueno, deseamos que Magnus siga hacia adelante, ya está entre los 5 mejores del mundo, y probablemente en el próximo ciclo por el campeonato mundial, una vez que pase este duelo esperado entre Anand y Topalos, podremos hablar de que Magnus va a ser un serio, muy serio contendiente para llevarse el título de campeón mundial. Hasta luego, amigos.